¡Ándeles, familia! Mírenos y escúchenos, porque está con nosotros esta mañana Rosario Busquets. Ella es terapeuta, familiar, conferencista, y vamos a platicar de un tema algo escabroso, diría yo. ¿Cómo podemos reconocer sin reprimir las emociones de nuestros hijos? ¿O cómo podemos darnos cuenta de que estamos reprimiendo las emociones de nuestro adolescente? Bueno, es un tema que nada más necesitamos abrir las orejas bien grandotas y poner atención. Bienvenida. ¿Eres la primera vez que vienes a Sal el Sol? Así es, y es un placer inmenso estar con todos. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué tema es esta de la adolescencia? Y yo estaba platicando justo contigo porque hay dos maneras. El adolescente que te azota la puerta, que te dice te odio, que te demuestra las emociones de una manera muy brusca. ¿Y qué pasa entonces con el otro adolescente que se cierra completamente la comunicación, se pone sus audífonos, pero está cumpliendo, está haciendo las cosas que tiene que hacer? ¿Cómo reaccionas como mamá ante un adolescente o ante el otro? Bueno, la primera cosa que creo que es importantísima es que no depende de ningún papá de si hizo bien o mal las cosas que el adolescente va a vivir su adolescencia de una o de la otra forma que acabas de plantear. Es algo que no hay forma. ¿Es el carácter? Sí o sí. Va más allá del carácter, porque como la adolescencia es esta etapa que crea un puente entre el niño que venía generando un gran apego hacia papá y mamá, todo lo que importaba era lo que papá y mamá opinaba, y después tiene que pasar a la vida adulta y tener su propia agenda de vida y su propio control sobre su propio proyecto, ese en medio es la adolescencia. Entonces la adolescencia, más allá del carácter o del temperamento que tu hijo tenga, va a tener un propósito específico que es romper el apego, la dependencia emocional que se tenía, para poder decir, ok, somos compañeros de vida, que es un tema que cuesta trabajo tanto para los papás como para los chavos. Y lo que el chavo está encontrando su propia identidad. Así es. Y sin culpa. Exactamente. Ahora, hay chavos que lo buscan y que buscan su identidad practicando hacia afuera y peleando, lo que tú decías. No, sí, la carota, contestando por todo, azotando las puertas, que es la mayoría, pero hay quienes la viven como hacia adentro. Y entonces generan un esquema en donde dicen, tú ya no te vas a meter conmigo y me voy a volver un enigma para ti porque me estoy construyendo internamente. Obviamente todo esto es inconsciente, ningún chavo se propone más allá de la hormona. Pero esa situación está motivada por la hormona porque la adolescencia se motiva por un proceso fisiológico. Se produce hormona, hay en exceso y entonces aquella característica que tu hijo genere la va a generar en el extremo. Por eso son o completamente mudos o completamente hacia afuera. Yo tengo una duda. Porque todo es intenso. Yo tengo una duda. Te entiendo perfectamente y a mí me gustaría, habemos muchas mamás aquí con ganas de saber, ¿no? Cómo poder tocarle sus emociones y sus sentimientos para que se abran. Pero también por otro lado, cuando le estaba comentando a Julissa, cuando yo era chiquita, nadie me preguntó por mis emociones y por mis sentimientos. ¿No será también que hoy tenemos demasiada información y todo el tiempo les preguntamos y les sobrepreguntamos y pueden manipular? Y además de manipular, porque para manipular hay que querer tener poder. Y los chavos no necesariamente lo que quieren es poder. Lo que quieren es determinar su espacio. Un adolescente se va a estar peleando todo el tiempo por su espacio. Hay quienes lo quieren del tamaño de la mesa y hay quienes lo quieren de este tamaño, pero van a defender su espacio. Lo que sí es verdad es que hoy estamos en un péndulo. Exacto. Cuando nosotros éramos niños, había que obedecer y ya, y eso era lo que importaba. Un buen fregadazo y ya estás. Y era una mirada que te penetraba hasta lo más hondo de tu ser. Pero quedaba claro quién era la autoridad y lo único que importaba, más allá de qué sintieras, era que acataras. Hoy nos pasamos a un lugar en donde parece que, no importa si obedecen, que también está mal, porque todo es, ¿cómo te sientes, mijito? Y papito, él quiere en cinco minutos, te doy los cinco minutos. Y lo voy a traumar, ¿no? Y no te sientas mal. Y si tiene un poquito de malestar, no, es que yo no quiero que lo viva así. Y si se enoja, y todo el tiempo hay una sobrepreocupación por las emociones. Cuando las emociones son parte de la vida y ahí están, cuando se tienen mucha pregunta, mucho interés, un exceso de, ¿y qué sientes ahorita? ¿Y te gusta tu escuela? ¿Y con ese amiguito cómo te sientes? ¿Y qué sucede? Por eso se repete. Ya, por favor, o sea, déjame en paz. Pero ¿qué tal es cuando los hijos? Es que es un tema complejo, ¿no? Muy complejo. Y de pronto cuando son así y le dan el avión a los papás, los papás se ponen mal. Porque este nada más me está dando el avión. Pero si te contesta de más, también se ponen mal. Y sobre todo porque estamos hablando de una época en donde lo que salga como respuesta va a salir torpe. O sea, el que quiere ser amable es, mamita preciosa, ¿qué quieres? Ya vienes de encimosos, ¿qué quieres? Porque eso no es genuino. Y si te lo contesta, ¿por qué me hablas en ese tono? Tienes que cuidar los modales. Perdón, Luzma está viviendo esto, te voy a aventanear. Gracias, tía Roca. En tu abandono, allá. No, de verdad, el otro día estábamos platicando de eso porque Luzma nos saludamos, nos abrazamos y me dijo, cuando yo abro socio a mis hijas me dicen, quítate, mamá. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo estás viviendo en carne propia. Sí, y sobre todo, tengo un tema, claro, propio y también con personas muy apegadas a mí que tienen a sus hijos así. Que es muy duro saber cómo actuar porque es una etapa donde los chavos nada más extienden la mano y quieren que les resuelvas todo. Sí. Y la lana es todo un factor aquí. Y yo pienso que como papás es muy frustrante que piensas que te están usando. Entonces, ¿cómo? O sea, tú quieres, yo creo, las mamás que me ven ahí, lo que quieres es una relación cordial. Sí. De educación, donde no quieres que tus hijos se estén volviendo tiranos y lo que mejor del panorama sería que fueran chavos generosos, compasivos con los demás. Y todas las actitudes que te están aventando en la cara es todo lo contrario. Entonces, ¿hasta dónde educas con rigidez y dices, papacito, aquí se te cierra la llave, ni un peso más? Porque tu actitud está siendo ta, 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 ta. O sea, ¿hasta dónde? El tema es esa línea. Tú y yo lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire, ¿no? Y es, ¿cuándo vas a usar aquello que te toca como papá como un proceso de venganza con tu hijo porque no te gusta la forma en la que se está tratando? ¿Y cuándo estás tomando decisiones porque lo que quieres es formarlo? Y esa línea hay que distinguirla porque papá y mamá tienen la obligación de estar claros con respecto a dónde están parados en la vida. ¿A qué quiero ir con esto? Yo estoy de acuerdo contigo en que queremos eso, queremos esas relaciones. El problema es que los queremos como si nuestros hijos ya estuvieran terminados de educar. Exacto. Como si ya fuera el adulto. Y la realidad es que el chavo está pasando por una época en donde está tratando de acomodar y de ver qué onda consigo. Y resulta que mamá quiere sentir que su vida está completamente armoniosa gracias al afecto que yo le doy. Pues yo ahorita estoy muy enojado con ella. ¿Por qué? Porque me toca estar enojado con ella porque mi mamá quiere que yo recoja los calcetines a la hora que ella quiere. Y yo quiero recoger los calcetines cuando yo considere oportuno recoger los calcetines. Y entonces en ese proceso resulta que nosotros nos queremos sentir queridos por nuestros hijos, y es válido, pero queremos determinar el momento y la forma en la que queremos sentirnos queridos. Y ellos dicen, espérame tantito, yo estoy tratando de ver qué pasa con mi vida. ¿Merezco entonces ser maltratado por mi hijo? No. Pero entonces, ojo, porque nos quejamos de que ellos nos están demandando, ¿no? Dame, cómprame, llévame. Y eso te dicen los papás, siempre estiras la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero basta que el hijo se enoje y se encierre en su cuarto, para que después de un ratito mamá vaya, toque el cuarto y le diga, ¿quieres que vayamos a la plaza? Podríamos ir ahorita por los pantalones que te hacen falta. Ya lo pensaste. Y entonces el chavo dice, sí, va. ¿Ves cómo es un convenenciero? Bueno, ¿para qué le tiendes el lazo? Creo que aquí la parte que tenemos que entender es, hay momentos y estilos para el manejo emocional. Yo sí le puedo decir a mi hijo, en ese tono no, ahorita no. Existe la opción de que lo hagamos mañana en la mañana o saliendo de la escuela que te recojo. Pero es que yo me iba a ir con mis compañeros. Escoge, te levantas temprano o es saliendo de la escuela. Esos son los momentos para ir por tu pantalón. ¿Pero cómo saber si están pasando un mal momento? No sé, de pronto los adolescentes no dicen absolutamente nada. Te voy a dar un tip. Y están súper, igual, no sé, me pasa con mi hijo, quizás a ti también en casa te pasa con el tuyo, que lo ves triste y dices, híjole, algo trae, estará fumando marihuana, lo cortó la novia, lo expulsaron de la escuela. No tienes ni idea para dónde ir. ¿Cómo acercarte? ¿Cómo hacer este vínculo? Bueno, hay un marco siempre importante, con el extrovertido y con el introvertido. No importa, con el que está abierto, con el que está cerrado, hay un marco importante. Siempre vamos a mantener la puerta abierta. Nuestra postura es decirle, tú sabes que yo estoy aquí para ti, cuando lo requieras, aquí estoy. Pasan días el que se cierra, ¿no? Porque el otro viene más veces de las necesidades. Cada quien tiene su pienso. Y entonces le dices, papito, ahorita no, espérate al ratito. No que le dijera, sí, al ratito, porque hay espacios y hay que contenerlo. Al otro, cada determinado tiempo hay que decirle, tengo ideas que me inquietan y eso me puede volver una mamá o un papá encimoso. Si no quieres, hay un mínimo cada determinado tiempo en donde necesitas darme una pista. Porque si no, yo voy a actuar en base a mis temores. Y no te convengo, fíjate. No te convengo porque me voy a volver insoportable. Entonces, tú decide qué tipo de mamá quieres tener aquí. ¿Cuál te conviene más? En la medicina, Rosario, de repente hay un tema de medicina preventiva. Los que tenemos hijos pequeños, yo tengo un hijo de 10 años, identificación de emociones probablemente puede ser como un arranque. Identificar qué es lo que te pasa y por qué te está sucediendo esto. Para que cuando llegues a esta edad, no sea, va a suceder, pero no sea tan violento. Ok, sí, sí hay formas. Uno no puede, al mismo tiempo que está temblando, hablar acerca de cómo se siente porque está temblando. Uno de los problemas que hoy tenemos con los papás es que se están volviendo muy encimosos en el momento de la emoción. Sí, carajo. O sea, la emoción está ahí y simplemente hay que decir, ok, veo que estás muy contento o veo que estás muy triste. Creo que este no es momento. Vamos a esperar. Y nos acercamos después, una vez que regresamos a la media de la normalidad. Y entonces me acerco y le digo, ¿qué fue lo que pasó hace rato? Cuéntame tu historia de lo que pasó hace rato. Y yo te voy a contar cuál es mi historia de lo que pasó hace rato. Ah, está buenísimo. Y vamos a ver qué pasó previo a y qué pasó después de. Qué increíble. Pero una vez que ya pasó, antes de que pase, mientras está pasando, ¿qué está pasando? Pues sepa Dios qué está pasando. Déjame hablar, que me estoy cayendo. ¿Cómo viviste el temblor? ¿Qué sentiste tú? ¿De dónde venías? Y tal, ¿no? Pero no mientras está pasando. Mientras está pasando, tenemos que resguardar. Ay, qué interesante, Rosario Busquets. Te Busquets y te Busquets y no habías llegado a ningún lado. ¡Vaya! ¡Estás esperando! Gracias por acompañarnos a Sal el Sol. Un placer. Regresa. Gracias. Encantada cuando quieran. Venga. Sal el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.